de la ciudad de Santa Cruz. Iniciamos con buenas noticias para el condado de Santa Cruz. Por primera vez, el condado se encuentra en el nivel amarillo del proceso de reapertura del estado. Bienvenidos a Telemundo 23. Les saluda Stephanie Magallón. Este nivel es menos restrictivo e incrementa la capacidad de varios negocios. Con nosotros está Manuela Báez, quien nos explica los cambios que podrán implementar en dicho condado a partir de mañana. ¿No es así, Manuela? Stephanie, el nivel amarillo es considerado un nivel mínimo y es la primera vez que un condado en la costa central llega a este nivel. El paso a nivel amarillo significa que muchas empresas como bares, restaurantes, gimnasios y cines podrán ampliar su capacidad para operaciones al interior. Adicionalmente, autoridades de salud anunciaron que las empresas pueden suspender el trabajo remoto o desde casa siempre y cuando los trabajadores entreguen pruebas que están completamente vacunados. Esto se da gracias a que las tasas de casos y positividad del condado cumplen con criterios del estado para pasar el amarillo. Actualmente, el condado solo tiene 84 casos activos, tiene una tasa de positividad de 1.1 por ciento y de acuerdo con las métricas del estado, solo han registrado 3.2 casos positivos por cada 100 mil personas. Se espera que el estado de California reabra completamente para el 15 de junio. Los otros dos condados en la costa central siguen en el nivel naranja del proceso de reapertura. Regreso contigo, Stephanie.